Y esas presentaciones tan bonitas que tienen, entonces dejo acá, se me fue la licenciada, se arrepintió. Creo que fue muy difícil para ellos, pero aquí la dejamos. Un saludo cordial para todos los presentes. Esta actividad, pues definitivamente con la participación e intervención de ustedes, pues se está llevando a cabo. Y como integrante de la mesa del jurado calificador, creo que es bien difícil tomar una decisión final. Pero como también hay bases establecidas y todos tuvieron a bien observar, entonces nosotros nos regimos en cuanto a lo que nos indican las bases, en lo que indican también los componentes que se debían observar y sobre la cual los centros educativos trabajaron. Bien lo decía el profesor cuando intervenía y nos decía que es una escuela saludable, porque el llamado al final es que todos los centros educativos, pues sean saludables. Y también lo decía el alcalde municipal, será que están todas las escuelas, será que todas las escuelas tienen derecho a estar participando para este evento. Definitivamente el 100% de escuelas están invitados para que en cada una de ellas, pues se desarrolle lo que es una escuela saludable. Cuando se habla de la estrategia de escuelas saludables, no es más que un plan de acción que se ha implementado a través del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de las otras instituciones del Estado, como el MAGAL, Mides, CESAN, Cuerpo de Paz, y otras instituciones cooperantes que llegan a las comunidades, buscando el centro de la comunidad, que es la escuela. Si tomamos como base la escuela donde se está formando el niño, esa personita, y que por esa razón estamos reunidos el día de hoy, seguramente en un futuro no muy lejano, a mediano plazo, a largo plazo, pues la salubridad de estas personas será mucho mejor. Entonces, entre los componentes de las escuelas, de la estrategia de escuelas saludables, participaron con los temas, por ejemplo, políticas públicas en el ámbito escolar, ambientes o entornos escolares saludables, empoderamiento y participación social y comunitaria, educación y comunicación para la salud con enfoque integral, reorientación de servicios de salud y vigilancia en salud pública. Estos fueron los componentes sobre las cuales las escuelas trabajaron. El día de hoy, pues no es un concurso. Cabe aclarar que es un compartir de experiencias y reconocer que lo que durante el 2017, 2018, en nuestra escuela, ha sido un éxito en otras comunidades. Hay otras iniciativas que también podemos tomarlas como ejemplo y poder también impulsarlas en nuestras comunidades. Entonces, no es un concurso, de manera que no hay un primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, sino que lo que nos indicaron es seleccionar a un centro educativo del municipio de Patsún que va a representar a nivel departamental al municipio, ¿verdad?, con su estrategia. Y esperando que también pueda ser que esta escuela que se seleccione, que se ha seleccionado el día de hoy, pueda representar al departamento de Chimaltenango en el Congreso Nacional, que se realiza en el mes de noviembre. Entonces, entre los aspectos que también pudimos... pudimos nosotros evaluar y concretar finalmente la decisión, vimos que el proyecto fuera innovadora. Es decir, que desarrolla soluciones nuevas o creativas. También que el proyecto presentado fuera efectiva, que demuestre su impacto positivo y tangible sobre la mejora. Que fuera también un proyecto sostenible, por su exigencia social, económica y medioambiental, puede mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos. Otro aspecto también que se estuvo viendo es que sea replicable, lo que indica que sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares. Y también el aspecto que sea participativa, involucra a los diferentes miembros de la comunidad educativa. Sobre estos aspectos y tomando también otras orientaciones señaladas en las bases señaladas a nivel departamental, entonces, el centro educativo que va a representar al municipio de Patsún para el evento departamental a finales del, a mediados del mes de agosto, va a ser el proyecto Crianza de Pollos para Erradicar la Desnutrición de la Escuela Oficial Rural Mixta del Cacerío Popabaj. Felicitaciones para todos, esperamos de que estén de acuerdo con nosotros.